John, puedes hacerlo. Lánzate y no mires atrás. Toda mi vida he preparado a mi hijo para liderar a la humanidad en la lucha contra las máquinas. Esta noche recuperaremos nuestro mundo. Pero había algo para lo que no pude prepararle. Las máquinas han intentado jugar sucio. Han enviado un Terminator a una época anterior a la guerra para matar a mi madre. Iré yo. Déjame salvarla. Ven conmigo si quieres vivir. ¿Kyle Reese? ¿Sabes quién soy? Hace una década que nos preparamos para tu llegada. ¿Nos? Un Terminator. Encantado de conocerte. He intentado enseñarle a integrarse. Lo sé, hay que pulirlo. John. Hola, mamá. ¿Cómo puedes estar aquí? ¡No, no! ¿Qué haces? ¡John! ¡John! ¿Qué le han hecho a mi hijo? Tú me enseñaste a sobrevivir. ¿Dónde está? Largo. Ni máquina. Ni hombre. Soy más. No puedo dejarle. No sé qué le han hecho a John, pero hay que solucionarlo. Todo ha cambiado. Somos la última esperanza de la humanidad. Cárgala. He estado esperando. ¡Quítamelo de encima! Volveré. ¿Qué? No sé qué lo está acá. Porque no hay otras has. No hay otra. Tim. Hoy.